... Hola, yo soy Gonzalo, soy el jefe de cocina del restaurante de Zaseis en Santiago de Compostela... ...y bueno, esta es nuestra casa. Vamos a presentar un plato con descartes y un plato a la vez sostenible. Un marinado con una espumita de erizos, de caviar de erizos y con un costón de pan frito... ...con lo cual el gasto energético es el mínimo y con un plato con un pescado de descartes. Los típicos pescados que no llegan a las plazas, a las lonjas y que son descartados... ...y que tienen un valor en principio menor, un valor comercial menor... ...pero que la verdad es que sirven para infinidad de cosas. Bueno, vamos a hacer una caballa, que la vamos a marinar con un poquito de sal y azúcar y eneldo... ...con una espuma de erizo y un costón de pan frito simplemente, es un plato frío, de entrante, sin más. Tenemos la caballa, la tenemos desespinada, la tenemos ya lista para hacer el marinado. Lo que vamos a hacer es mezclar tres partes de sal y una de azúcar, a la que le vamos a echar un poquito de eneldo... ...y vamos a poner con la piel hacia abajo, para ayudar al deshidratado a cubrir ahora con otras tres partes de sal y una de azúcar. Y ahora lo que hacemos es dejarlo marinando, deshidratando sobre 24 horas, dependiendo un poco de lo que nos guste. Si nos gusta un poquito más crudo, un poquito más curtido, pero en principio lo dejamos 24 horas. Bien, pues han pasado las 24 horas, le acabamos de retirar la sal y ahora ya lo tenemos deshidratado, los lomos de caballa. Y lo que vamos a hacer directamente es el emplatado. Vamos a utilizar un sifón con erizo y nata, para hacer una espumita, que vamos a acompañar con un costrón de pan frito de aquí del país... ...y vamos a acompañar con un poquito de eneldo y vinagre de Modena. El erizo es una de las cosas, o de los recursos que se tienen ahora, que menos se utilizaban antes. Ahora, la verdad, es que es de lo más cotizado. Esto es todo, esto es la receta que habíamos hecho. Espero que os guste y, bueno, recalcaros eso, que los descartes son para comer también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!